Mamá duerme poco porque sus preocupaciones y responsabilidades nunca terminan. Mamá siempre está pendiente de sus hijos asegurándose de que estén sanos y felices. Mamá está siempre presente, lista para brindar su amor y su apoyo, teniendo una solución a cualquier problema. Mamá siempre acompaña y guía a sus hijos por el camino correcto. Todo sin dejar de ser una mujer independiente y trabajadora. Lo mejor de ser mamá es conocer el amor sin medida, ser el verdadero amor. Es un amor que me motiva a hacer todo y me hace sentir poderosa, pues porque si fui capaz de crear y dar vida, siento que soy capaz con todo. Para mí ser mamá es el mejor regalo que me ha podido dar Dios. Somos unas mujeres súper poderosas porque estamos en aprendizajes diarios. Por eso es el único amor puro y verdadero. Para mí ser mamá es un reto que se enfrenta con paciencia, dedicación, esfuerzo y mucho amor. Por eso le doy gracias a la vida por haberme dado esta bonita oportunidad.